El gobierno federal y estatal invertirán 3.845 millones de pesos para infraestructura y ampliación del bachillerato en el país, informó Miguel Sequelipardo, subsecretario de Educación Media Superior. Y este es el primer año 2009 en donde se van a construir nuevos planteles federales y se va a realizar una inversión en su mejoramiento. Con esta inversión se construirán 200 planteles y mejorarán 1.300, con el objetivo de incrementar la cobertura a nivel bachillerato en al menos 150.000 alumnos. Y es realmente un cambio estructural muy importante con respecto a la dinámica que veníamos viendo en la Educación Media Superior. Sequelipardo explicó que se pretende obtener el 63% a fin de alcanzar la meta del 68% para 2012. Para México al Día, Jaqueline López Arate.